Estamos con Valentín Perales, bueno Valén, me imagino un partido muy duro, muy trabado, que tuvieron muchas chances e hicieron figuras, figura el arquero rival. ¿Qué sensaciones te deja este empate ante el Baraba? Sensaciones raras, si bien por ahí tuvimos un buen rendimiento más que nada en el primer tiempo, creo que hicimos todos los méritos para llevarnos los tres puntos, pero por ahí estamos en un momento donde nos está costando hacer goles, que por ahí en otro momento entraban fácilmente. Bueno, hoy estamos en una etapa donde nos está costando hacer goles, pero bueno, es algo a trabajar y bueno, también por ahí un aspecto positivo que nos estamos sintiendo seguros atrás, así que bueno, hay cosas por mejorar todavía. A pesar que les está costando ganar, pero no pierden más allá de ese partido ante el Europe Coro, pero el equipo está sumando, se mantiene ahí y también el tema de estar jugando arriba los tienen todos bien estudiados. No, obviamente, bueno, ya llegó una etapa del torneo donde ya te tienen muy visto por ahí en las primeras fechas se sacaba una diferencia con el hecho de los planteos, hoy ya te conocen de arriba abajo, entonces hay que encontrar por ahí en los detalles las ventajas a tener en los partidos. Pero bueno, lo positivo es que no se pierde, estamos todavía ahí en plena lucha del torneo, así que bueno, ya pensar en el próximo partido. Y para cerrar la nota en lo personal, te está tocando por suerte jugar con este dibujo táctico, se te siente muy cómodo, muy seguro y aportándole al equipo esa cuestión que me parece que falta ese pequeño peldaño en cuestión defensiva para siempre quedar bien parados y que el equipo no sufra. Sí, también bueno, en este caso Walter por ahí elige un esquema con tres centrales, donde por ahí en algún momento del partido me suelto un poquito más para adelante. Es una posición donde me siento cómodo también por ahí por las características de juego que tengo, pero sí, bueno, la verdad que en lo personal es un momento lindo que estoy jugando, que estoy aprovechando por ahí los momentos que me toca jugar. Y bueno, pero ya te digo, la competencia en el plantel es muy alta, entonces nosotros somos conscientes que el que baja por ahí el rendimiento sabe que los de atrás vienen empujando. Muchísimas gracias a vosotros. No, de nada.